Un orgullo que primero que se haya hecho el Mundial de Cádiz acá en San Fernando y el apoyo que dio el municipio a todas las actividades deportivas que tenemos tanto sociales como competitivas como este que tiene que ver con un Mundial, un evento internacional con tantos países que vieron a visitarnos. Trabajando durante varios meses con el Club Albatros para poder lograr esto. La verdad que el Intendente Luis Anderotti nos pidió ponernos a disposición del club y eso es lo que hicimos, todas las áreas, tanto seguridad, espacios públicos, deporte. Cuando hace ya algunos meses me invitaron a acercarme, a participar, a acompañarlos en este sueño que tenía un club, un club de los clubes más chicos que tiene la zona norte y que se animaron a invitar a países de todo el mundo para realizar este Mundial. La verdad es que ni ellos mismos creían en la posibilidad de hacerlo. El Estado Municipal, San Fernando en particular, el Estado Nacional y todos juntos logramos acompañarlos, juntarnos, trabajar y la verdad es que salió un evento maravilloso. La verdad fue muy interesante y sirvió bastante para saber cómo es correr contra otros países. Me divertí mucho, fue una experiencia muy buena. Además estamos empezando a generar esta categoría en San Fernando y eso es bueno. Estuvo muy interesante, pudimos participar con otros países, con Gran Bretaña, estuvo divertido también como experiencia. Durante todo el diciembre y enero apoyando al club para realizar este torneo internacional y bueno, felicitar a todos los deportistas, difundir nuestra ciudad es importante y por eso estamos acá y muy contentos de poderlo haber realizado este Mundial. ¡Gracias!